Escuela de Agricultura John F. Kennedy Esta es la Escuela de Agricultura John F. Kennedy ubicada en el municipio de San Francisco Atlántida que nació en el año de 1968 en el local que había venido funcionando la Escuela Normal Mixta Así nos dice el director de esta institución, Aníbal Baquedano Bueno, esta escuela es una de las cinco escuelas que forman profesionales de las ciencias agrícolas en el país Es más, fue la primera Esta escuela tiene ya 54 años ha graduado más de 3.000 profesionales y en el pasado, en su historia más lejana funcionó como un centro educativo formadora de docentes El alumnado de dicha escuela hizo un alto en su enseñanza agrícola para realizar las prácticas de la banda musical y llegar a deleitar al público del municipio de San Francisco donde desfilarán en esta ocasión Ya están listos y preparados para poder participar en los desfiles patrios nos dice el coordinador de esta banda Las fiestas patrias es algo que lo vivimos en todas las instituciones educativas y no puede ser la excepción, ¿verdad? En todo año, en todo tiempo tenemos que formar porque es parte de los objetivos de la educación ¿Verdad? Formar valores patrios ¿Y la escuela, la banda de la escuela John F. Kennedy siempre es muy esperada donde participa? Claro, el pueblo siempre está esperando la participación de la escuela agrícola John F. Kennedy y pues año con año desde que nosotros iniciamos este proyecto de banda de guerra pues todos los años decimos presente en todo momento y este año no va a ser la excepción porque formar principios y valores patrios es uno de los objetivos de nuestra institución Esta escuela es formadora de bachilleres agropecuarios y se consideran los de mayor perfil profesional en esta rama Un informe enviado desde el municipio de San Francisco, Atlántida por su corresponsal Ramón Maldonado Muy buenas